TITULARES INFORMATIVOS IRREVERENTES EN CASCADA AL ESTILO NDR RADIO, DEPARTAMENTO PERIODÍSTICO DE FM 103.9 CAPÍTULO COSTERO DEL RELATO EL INTENDENTE CRISTIAN CARDOSO VOLVIÓ A INSISTIR QUE EL PARTIDO DE LA COSTA es uno de los municipios con más bajos niveles de contagios por coronavirus en el marco del malestar visibilizado de los inscriptos en el plan de vacunación por la falta de dosis en el orden local y la renuncia del titular de salud Germán Correa contrariado por la manera de gestionar y administrar de manera anómala los protocolos sanitarios y las inoculaciones de las pocas vacunas llegadas al distrito en tanto el jefe de estado comunal en una obcecada estrategia del poder en general reiteró que los mayores inconvenientes en el crecimiento de contagios se verifican por las reuniones sociales aunque paradójicamente resaltó el trabajo llevado adelante por su gestión durante Semana Santa donde de manera oficial increíblemente no se habrían registrado casos basurales barriales a cestos llenos vecinos de distintas áreas de la zona sur del distrito acentúan sus quejas por la falta de recolección de residuos que ya lleva una semana la acumulación de basura rebasa los cestos públicos pues desde el comienzo del fin de semana largo de Pascuas los camiones recolectores no prestan el servicio vale recordar que la tarea es llevada a cabo de manera tercerizada ya que el gobierno desde hace un tiempo decidió otorgar ese beneficio a una empresa ligada a la familia del sindicalista Hugo Moyano La Formosa Bonaerense A pesar de las promesas efectuadas por el gobierno del partido de la costa en diciembre pasado los salarios de los trabajadores estatales de todos los sectores siguen sin ser mejorados y la mayoría de ellos se encuentran bajo los índices de pobreza vale recordar que el jefe comunal Cristian Cardoso había prometido a fines de 2020 aumentos salariales en tres etapas para todo este año supuestamente comenzando en marzo y terminando en septiembre hasta hoy los sueldos no se han modificado siendo el mínimo vital y móvil de alrededor de los 18 mil pesos y con muchos trabajadores que prosiguen en situación de destajo y contratados se pueden obtener más detalles sobre estas y otras informaciones ingresando a www.ndrradio.com.ar Más información www.ndrradio.com.ar Más información www.ndrradio.com.ar